Pues les puedo garantizar que nos gusta, nos encanta salir fuera de las fronteras locales, marcharnos a los pueblecitos de nuestra provincia para saber, bueno, pues cómo viven y qué actividades tienen, porque son muchas. Hoy nos centramos en Serrada, que en unos días va a celebrar, pues, concretamente, los premios Racimo 2015. ¿Quién mejor que su alcalde, César López, para que nos cuente, pues, en qué van a consistir este año los premios? Alcalde, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de los premios Racimo, pero antes, permítame que hablemos de la muestra de teatro que está en marcha, que es lo que más actual, imposible, ¿no? Pues sí, la verdad que ya tenemos la octava muestra de teatro juvenil de Serrada, y, bueno, ya está en marcha, como bien dices, empezó el viernes pasado y el domingo, y hasta el día 5 de junio, que será la clausura, con la gala de clausura y con la entrega de premios, pues, todos los fines de semana tendremos entre dos o tres grupos de teatro, juvenil, mayoritariamente, aunque sí que también es cierto que actúa alguno infantil, y, bueno, creemos que es un buen apoyo y nuestro pequeñito plano de arena para que estos artistas que están empezando puedan tener un sitio donde representar y, bueno, y competir, empezar a competir. Sabes un poco la apuesta que hacen en Serrada por la cultura, ¿no? Que siempre hablamos que es una villa, porque es villa de Serrada, ¿no? Una villa muy cultural, con muchísimas actividades. Sí, la verdad es que, como bien dices, Serrada, bueno, aparte de que nosotros la llamamos Villa del Arte, es un poco el binomio de Villa del Arte y Villa de la Cultura. Bueno, ahora ya también cuando viene, empieza el buen tiempo y cuando ya apetece un poco más salir a la calle, bueno, pues, los pueblos como Serrada necesitamos que tengan un poquito más de actividad y nosotros, bueno, si lo podemos vincular con el mundo del arte, pues, pues muchísimo mejor. Bueno, hablamos de los premios Racimo. En esta edición, en esta ocasión, ¿a qué van a ir a parar? Bueno, pues, la verdad es que el jurado, la verdad es que lo tuvimos bastante difícil y, bueno, ha sido bastante un abanico amplio, obviamente, como bien sabe, son ocho categorías en los que, bueno, Serrada, pues, una vez al año, pues, queremos un poco galardonar y premiar a esta gente del mundo de las artes que también lo representan. En el mundo, en el primer premio al Racimo en teatro es para Eva Marciel, que, bueno, destaca un poquito su interpretación como la calderona en La puta enamorada y, bueno, es una chica que está también ahora bastante en auge porque actúa en Antena 3, en Amar es para siempre. En música es para Eliseo Parra, que, bueno, ahí lo que hemos visto también un poco todo el historial que tiene en cuanto a investigación y música en la música tradicional castellana. Bueno, por su aporte a la música tradicional castellana y por sus éxitos cosechados durante mucho tiempo, bueno, pues, se merecía el premio racimo de este año. El premio racimo de literatura es para Fermín Herrero, que aquí lo que hemos galardonado, pues, un poco toda su trayectoria, que, bueno, que lo sube mucho, muy bien en su pincena de poemarios y, bueno, que es el actual premio de las artes de Castilla y León. Y, bueno, pues, le hemos querido premiar también. El de arquitectura es para Jesús de los ojos, que, bueno, también ha fundado un estudio, o una estudio, que lo que hace, bueno, pues, es un pequeño estudio que vincula un poquito entre profesionales y un poco estudiantes, pues, para hacer diversos proyectos, pero sobre todo que todos tienen mucho índole cultural, deportivo y, bueno, eso, pues, lo queremos premiar. El de fotografía es para Nacho Gallego, que es un fotógrafo periodístico, pero lo que más impresionó al jurado, en este caso, pues, fue una fotografía que dio la vuelta al mundo del espectáculo de Flamenco India, de Carlos Aura, que se celebró en Valladolid y, como te he dicho antes, bueno, pues, los mejores periódicos mundiales, como New York Times, pues, es una fotografía que salió publicada y dio la vuelta al mundo. El de pinturas para Augusto Ferrer de Almau, que lo que nos impresionó al jurado, pues, es la fuerza con la que narra las batallas, batallas actuales y batallas antiguas, sobre todo, y, bueno, lo que digo es, invito a buscar en Google a Augusto Ferrer de Almau, porque quedas impresionado con los cuadros. El de escultura es para Arte en la Tierra, que es una pareja de Logroño, Félix y Reyes, que lo que hacen un poco, pues, es mezclar lo que es el arte, la escultura, pero con la naturaleza, y, bueno, pues, en espacios abiertos y mezclando elementos de la naturaleza, pues, que hace verdaderas obras de arte. Y el de cine, pues, es para Enrique Gato, que quizá por nombre no lo dice mucho, pero si decimos que es uno de los mejores cineastas de animación que hay en nuestro país y es el creador de Tadeo Jones, por ejemplo, o Atrapa la Bandera, y, bueno, y que recientemente está también premiado con un Goya, que es el segundo en su carrera. Y luego, aparte, pues, tenemos los dos premios un poquito diferentes del mundo de las artes, que es el de Valores Humanos, que este año recae para la Fundación Sandra Ibarra, que, bueno, pues, un poco esa lucha que ha tenido toda su vida por variar un poco a la enfermedad y por apoyar trabajos de investigación e, bueno, intentando que, pues, que la enfermedad no sea mal vista y que no sea un estigma y ayudar un poco a las afectadas. Y el Premio Racimo de Honor, que este año, pues, como lo podía ser de otra manera, recae en Pirri, el antiguo alcalde de Serrada, que, bueno, pues, que en sus dos legislaturas anteriores, pues, ha mantenido vivo tanto el programa Cultural Cosecha como estos premios racimos en especial. Yo no sé, ¿el jurado le ha costado mucho trabajo decidir a quiénes este año daban los premios o lo ha tenido fácil desde el primer momento? Han dicho, mira, estos son los mejores y hay que darse a estos. Pues, cuesta, la verdad que cuesta. Es un jurado multidisciplinar porque hay gente de las artes, cada uno de las artes, pues, hay un, bueno, está el de Emiliano Allende, por ejemplo, el de la Semana Internacional de Cine de Mirada del Campo y hay varios especialistas en cada tema. Cuando empezamos a decir, venga, pues, el premio de pintura, ¿para quién va? Cada uno propone algo, alguno. Y es cierto que a la hora de decidirnos, pues, siempre hay alguno que, claro, le expones, pones un nombre y expones sus méritos. Y es cierto que, pues, que sí que ha habido diferencias y, bueno, y cuesta, cuesta decidir un poco los premiados porque se lo merecen estos muchísimo, pero los que no han podido ganar este año, pues, también se lo siguen mereciendo muchísimo también. ¿Qué días entregan los premios racimo de esta edición? Pues, este año será el 27 de mayo a las 8 y media en el Teatro del Centro Cívico de Serrada. O sea, viernes como siempre, viernes, 27 de mayo, premios racimo del Centro Cívico que, pues, si os recuerdo ahora mismo, todos los años acoge, ¿no? Bueno, muchas actividades, pero sobre todo estos premios racimo y se prepara para la ocasión. Siempre hay gente, creo que del Teatro del Pueblo, que lo animan, ¿no? Sí, la verdad que son unos premios que, bueno, pues, para Serrada es un orgullo y un placer, pues, que gente de esta, de este nivel, de esta categoría y muchos casos famosos, pues, acercan a esta Serrada, una pequeña población de Valladolid, ¿no?, a recoger estos premios. Y, pues, Serrada un poco se engalana. También es cierto que queremos que el pueblo se implique y dentro de este programa de los premios racimo, pues, queremos hacer actividades y venimos haciendo actividades para acercar un poquito los premios al pueblo y que la gente, pues, se sienta cada día más orgullosa de tener unos premios que tienen ya 25 años. ¿25 años? ¿Ya cumplen, pues, una cifra, un dato, ¿no?, pues, para ya tener un peso específico dentro del mundo de... Creo que sí que lo tiene. Es cierto que algunos de estos premiados o galardonados, pues, ya son gente bastante reconocida o muy reconocida, pero Serrada en sus premios racimo, pues, como tiene como una pequeña varita mágica que cuando le das un premio racimo a alguno de estos artistas, como que de ahí para arriba sigue, sube exponencialmente y, bueno, y sus éxitos se multiplican. ¿Qué dicen los vecinos del pueblo? Yo me imagino que al principio, los primeros años, cuando empezaba a ver gente, pues, muy popular, conocida del mundo de la televisión, hemos visto, los que hemos seguido muchas veces los premios racimo, ¿no? Y entonces está un poco, bueno, al pueblo va a venir tal actor, va a venir... Ahora ya lo tienen asumido, ¿no?, que ya forma parte prácticamente todos los años de ver a alguien conocido y ya... Sí, pero también es cierto que hace 20 años, 25 años, cuando empezaba esto, y, bueno, pues, si vienen artistas como Café Quijano o Lola Herrera o algunos de estos artistas de nivel casi internacional, ¿no?, pues, como que sí que choca mucho. Es cierto que hoy en día también, y choca que se acerquen a Serrada y gusta, pero, bueno, es cierto que afortunadamente viene siendo un poco, cada día un poquito más normal que gente conocida o gente famosa, pues, si se acerca a Serrada. También comentar que dentro de nuestros primeros racimos se dan también los primeros cosecheros, que los primeros cosecheros son para la gente que durante el año 2015, pues, ha hecho algo también por Serrada, para Serrada. Y este año, pues, recaen en Ana del Fraile, que es la fundadora de la asociación Week and Big Heroes, que fue nuestra pregonera de fiestas, de los novillos, Nieves Caballero, que es redactora y periodista de Norte de Castilla del Mundo de Vino, sobre todo, que fue nuestra pregonera en una fiesta de la Vendimia, y la actual ministra en funciones, Isabel García Tejerina, pues, que se acercó a Serrada a acompañarnos y, bueno, mostró mucho interés por los problemas de los agricultores, sobre todo. O sea, que estamos hablando que todo esto, bueno, pues, es un poco ya para cerrar los premios, los primeros cosecheros, siempre se entregan, para cerrar un poco los... Sí, esto es un poco lo que es la gala, y es cierto que los primeros cosecheros acompañan un poco a los premios Rácimo, pero sí, para cerrar un poquito la gala. ¿Los premios Rácimo es el acontecimiento cultural más importante que tiene Serrada, en cuanto a proyección fuera de las fronteras del pueblo? Sí, yo creo que sí que es el de los premios que más repercusión tienen. Como decía antes, pues, viene gente conocida, pues, que le da un pequeño nivel mediático y traspasa un poco más nuestras fronteras y, bueno, pues, la verdad es que estamos muy contentos. 27 de mayo, viernes, entrada pública para todo el mundo, ¿verdad? Sí, entrada pública para todo el mundo, sí, para que puedan acercarse a ver la gala y un poco también, pues, como te decía, pues, en estos premios, en esta gala, por ejemplo, se va a presentar un trabajo fotográfico de un premio Rácimo Fotografía de hace unos años, de Leandro Arribas, que es de Serrada, y que será una exposición de Serrada Secretos, y todo dentro de este programa también, pues, el día 13 de mayo inauguramos una escultura en el Paseo del Arte, el día 21 de mayo y 22 de mayo hay un concurso de pintura en barricas para que la gente de los artistas que puedan acercarse a Serrada a pintar una barrica y, bueno, y si puede ser, pues, puedes ganar. Y luego ya, pues, el 27 ya tienen lugar estos premios. Pero antes de todo esto, hay una fiesta, no sé si es la fiesta grande del pueblo, ¿es la fiesta grande de Serrada o no, la molla? Pues, es la fiesta grande de Serrada. Es cierto que mayo para nosotros es un mes muy festivo y es un mes muy alegre, aparte de, bueno, por la naturaleza que tenemos todos, obviamente, pues, la primavera, mayo, es más florido, más soleado, pero ya el 1 de mayo lo iniciamos con nuestra romería, la ermitea de la Virgen de la Moya, en el que, bueno, pues, todo el pueblo nos acercamos a una misa, a lo que es el pinar, y luego una comida de hermandad en la que, bueno, pues, en la que la convivencia, pues, prima por encima de todo. O sea, estamos hablando que este próximo domingo, 1 de mayo, arranca la fiesta de la Moya con la romería. Con la romería, la ermita, sí. ¿Y está muy lejos del pueblo? Está en la dirección de Valdestillas, a 4 kilómetros. La gente va en procesión y hay una misa y luego ya la gente come allí y pasa la tarde en el pinar, en convivencia. Es algo habitual, ¿no?, que todos los vecinos, pues, ese día los celebren en... Y es muy esperado, es una fiesta muy esperada, es un día muy esperado. Y luego, pues, como bien dices, pues, el 9 y 10 de mayo, pues, es la fiesta patronal de la Virgen de la Moya. Y sí es la fiesta grande, o es lo que debería ser la fiesta grande, pero es cierto que, bueno, pues, en la época actual en la que vivimos, pues, que los toros, pues, pues, quitan mucho protagonismo a lo que son las fiestas no taurinas, pues, como que los toros ha cogido bastante más peso que lo que es la fiesta patronal. Pero, bueno, eso es nuestro día grande, el día 9 de mayo es nuestro día grande. El día 10 es el que denominamos la abuela, que es el día siguiente a la Virgen. Y, bueno, pues, en lo que es un programa que saldrá, esta semana ya sale, pues, en la que conjugamos, pues, entre la misa, un refresco, unos bailes, juegos para niños, juegos para no tan niños, juegos autóctonos también para la gente mayor, y, bueno, pues, unos días, dos días de convivencia, que, bueno, que es una pena también que nos caigan lunes y martes, pero, bueno, esto cada año va cayendo en días diferentes. Me imagino que el presupuesto, pues, se dejará más que nada para la parte de verano, ¿no?, porque con los toros, las orquestas, posiblemente se lleve más el presupuesto, ¿no? Sí, se lleva mucho más presupuesto a las fiestas de verano que las fiestas de 9 y 10 de mayo. A pesar de que está la fiesta grande. Esta es la fiesta grande, pero también es cierto que, aunque es una fiesta que disfruta todo el pueblo, pero mucha gente de Serrada no trabaja en Serrada, entonces, pues, si trabajan medio en el campo, trabajan en Valladolid, no tienen dos días de fiesta, no tienen fiesta esos días. Entonces, a la larga es una fiesta en la que el baile, luego por la noche, pues, no hay tanta gente, la gente no se queda muy tarde, y, bueno, pues, es cierto que te tienes que gastar dinero porque es el día grande y la ocasión así lo exige, pero, bueno, pero es cierto que el presupuesto, pues, hay que ser un poco más razonable y dejarlo un poquito más para la fiesta de verano. Y después de la fiesta de la molla, después de todo lo que conlleva esos premios racismo, ¿en qué más se está trabajando la que hemos Serrada? Pues, ahora ya estamos ultimando lo que son los, acabando de definir los proyectos de los planes provinciales, pues, abastecimiento de aguas, el arreglo de la piscina, aunque para este año creo que no va a ser posible, lo haremos para el año que viene, para que esté todo perfecto, y alumbrado, el centro cívico también, el teatro, lo tenemos que mejorar, sobre todo el plan de incendios, y para ver si deja de llover y ya se asiente un poco el tiempo y nos permite empezar a hacer algunas obras en el pueblo, pues, para que esté más bonito y para que esté mejor, más cómodo para los ciudadanos. Lleva 10 meses como alcalde de Serrada, ¿qué tal es estos 10 meses? Porque todo lo que le ha venido ha sido de nuevo, será esta la primera fiesta de los premios racismo, la primera fiesta de la molla, ¿no? O sea, todo ha sido nuevo prácticamente, ¿no? Pues la verdad que sí, y la verdad que estoy muy contento, muy ilusionado, y la verdad que deseando de seguir haciendo cosas por Serrada, ya hemos hecho algunas, ya tenemos un punto limpio, la báscula se está acabando de reparar ahora que no teníamos báscula municipal, y diferentes cositas que la gente sí que puede ir viendo que nos vamos moviendo y vamos trabajando por el pueblo. ¿Se nota en el pueblo un poco de parón debido a que no tenemos todavía un gobierno central? De que llevamos prácticamente, desde que usted es alcalde, casi sin gobierno. Llevamos, o en un gobierno de punciones, no sin gobierno, ¿no? Sí, porque entre los meses previos a las elecciones, los siguientes, pues la verdad que sí. Pero tenemos mucha actividad así. Yo creo que un pueblo también como Serrada, de momento, tampoco como que no te afecta tanto, porque es cierto que nuestra principal administración es la diputación, la diputación, pues por gracias a Dios, no para, o no ha parado, y bueno, pues sigue su funcionamiento. Y la administración local, pues también sigue su funcionamiento, y es un no parar, la verdad. ¿Qué tal se porta la diputación con Serrada? ¿Se porta bien o no? Sí, se porta bien, pero vamos, yo creo que se porta bien con todos los pueblos de la provincia. En ese caso, yo creo que sí que es equitativo con todos los pueblos, pero que sí que nos atienden, nos escuchan y, obviamente, pues las necesidades en muchos pueblos, entre los sectores de Serrada, pues es mucho mayor de lo que pueden llegar a ayudarnos o a darnos, pero, bueno, yo estoy contento y sí que nos escuchan, nos atienden y si pueden solucionarnos, nos lo solucionan. ¿Y qué tal Serrada con los demás pueblos de la de Oruedas? Hablamos, por ejemplo, de Oruedas, hablamos de La Seca, con El Verdejo, Serrada, ¿qué tal? ¿Qué tal Serrada? Además que son alcaldes de diferentes signos políticos del suyo, ¿no? Estamos hablando de La Seca, que es, exactamente, el alcalde socialista. Pues la verdad que el trato es muy bueno y lo tenía de antes, de antes de estar él en la política, de antes de estar yo en la política y que yo creo que nunca nos imaginaríamos ninguno de los dos que íbamos a estar a partir del mismo día alcaldes de Serrada y de La Seca. Muy bien, la verdad que muy bien y, bueno, yo creo que cuando hay un proyecto a lo mejor común, como es la de Oruedas, en el que todos los pueblos tenemos que luchar por atraer gente, por fomentar nuestro producto estrella, ¿no? Como es el vino, atraer gente, turistas para nuestros pueblos, bueno, pues un día se los va a llevar a Seca, otro día se los va a llevar a Serrada y tres días a Oruedas porque tiene más nombre en cuanto al vino, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, pero que todos luchamos por lo mismo porque es aumentar nuestros pueblos, que vayan mejor nuestros pueblos y el trato, la verdad que es muy bueno. Lo que pasa es que, no sé, pero Deo, Rueda, Verdejo, como que La Seca se está apropiando un poco, ¿no? Del término Verdejo y Serrada está un poco ahí, que tiene sus bodegas, tiene unos vinos extraordinarios, con muchísimos premios, todas las semanas hablamos con los bodegueros, ¿no? Pero parece que Rueda y La Seca están un poco ahí. Hombre, es normal quizá que para una bodega que viene de fuera, pues si viene a la de Oruedas, pues estar en Rueda como que es mejor, es más fácil, a lo mejor la venta luego posterior. Serrada en eso tiene un hándicap, por ejemplo, que tiene un término muy pequeño, entonces para las bodegas es más difícil instalarse en Serrada, encontrar un terreno apropiado, porque, bueno, si todo el mundo conoce Serrada, a la salida justo de Serrada, pues a 500 metros ya es término casi, ya es término de la seca. Y si vas por otro lado a Vía Nueva también, y por Tordesillas un poquito más, y por Tordesillas un poquito más, pero tenemos muy pequeño término. El hecho también de que no tenemos la concentración parcelaria, pues en Serrada son parcelas más pequeñas, y para grupos bodegueros a lo mejor el venir a Serrada y encontrar 40 o 50 hectáreas para poder plantar viñedos todas juntas, pues le es más complicado. Cosa que a lo mejor en Ruedas es más fácil, o en Naval Rey, incluso que tiene extensiones mucho más grandes. Pero vamos, que no decaigo, me encantaría que alguna bodega viniera para Serrada, si estará en Serrada, desde el Ayuntamiento íbamos a favorecer el máximo posible, porque sí queremos que se instale alguna industria, y yo espero que en esta legislatura sí que se instale alguna en Serrada. Pues ya lo saben ustedes, si tienen pensado montar alguna bodega cerquita de la zona, Serrada ahí ofrece los terrenos y sobre todo ahí apoya para que se monte, para crear un poco esa riqueza en cuanto a lo que es el tema de los vinos, y sobre todo, ¿cómo van a andar de paro Serrada? ¿Hay muchos parados o no? Bueno, desafortunadamente hay parados, pero yo creo que es de las poblaciones que mayor de mil habitantes creo que es la que menos paro tiene, o de las que menos paro tiene. Bueno, andaremos sobre el 12%, el 13%, que desafortunadamente es mucho, pero es poco por lo que tienen otros pueblos. ¿En qué trabajan los vecinos de Serrada? ¿El número mayoritario en el campo? El motor de la economía es el campo, es la verícola, sí. Y aparte de las bodegas que hay, pues el campo de agricultura es el mayor motor. Luego es cierto que hay dos fábricas de quesos, conocidas y muy conocidas. Muy famosas. Muy famosas. Está una fábrica de muebles de cocina, el de Lino Alonso, que ya tiene muchísimos años, y afortunadamente también da trabajo a bastantes familias. Y luego hay servicios, y luego hay gente también que trabaja en Medina Campo, o trabaja en Medina Oliz, y afortunadamente mucha gente encuentra trabajo y tiene trabajo. Pero el campo es el que más, el que se lleva el tirón. Luego la hostelería, que tiene buenos bares y restaurantes. Sí, ahí sí tenemos, pero quizá mejor el primer lunar que tenemos un poquito en el sector servicios es una restauración. Sí tenemos bares, tenemos medios restaurantes o restaurantes mesón, como el de la gasolinera, pero no tenemos un restaurante de referencia en el que la gente se pueda venir a la cerrada, como puede ir a Matapozuelos o como puede ir a Pozaldez, a venga, vamos a comer a Medina Campo. Es que hablar de Matapozuelos es hablar de palabras mayores, ¿eh? Gastronómicamente hablando es hablar muy de palabras mayores, con palabras mayúsculas. Pero bueno, nosotros en ese sentido no estamos cojos, pero bueno, estamos un poquito, hay faltos de restauración. Pues César López, alcalde de Serrada, muchísimas gracias por habernos contado la última hora de una localidad, una villa como es la Villa de Serrada, que en pocos días tiene la fiesta de la Moya, que, bueno, pues es más que nada una fiesta más íntima para los vecinos, luego tiene su fiesta grande en verano. Igual invitamos a todo el mundo que venga, ¿eh? Es de los vecinos, pero todo el mundo está el bienvenido a la fiesta de Serrada. Sí, luego está la fiesta grande que iba a comentar, que es en el mes de agosto, mitad de agosto, la primera semana de agosto. Sí, 20 de agosto, más o menos. Que tiene también su atractivo con los toros, ¿eh? Sí. Y luego ya pues tenemos el día 27 esos premios racimo de Serrada, que son unos premios, es un referente a nivel nacional, porque yo me imagino que hace 25 años, pues costaba a lo mejor llamar a Lola Herrera, oye, mira, Lola, que te vamos a dar un premio en Serrada, que hay unos premios de... Pero ahora ya, con el peso que tiene, pues casi no hace falta ni que decir, es Serrada, ahí voy, ¿no? Afortunadamente todos nuestros premios nos han confirmado la existencia, cosa que para nosotros pues estamos encantados de que así sea. Luego puede surgir algo, ¿no? Pero después nos esperemos que no y que se acerquen todos. Pues, alcalde, muchísimas gracias y que pasen ustedes una buena fiesta y sobre todo, ahí nos veremos en esos premios racimo. Muchas gracias. Estéis invitados. Gracias. 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 Gracias.